Amigos, amigas Estoy en directo ya Vete a mi canal de Twitch ahora mismo Para entrar O sea, tengo ya 2500 personas Y acabo de abrir directo Y falta una puta hora O sea, una puta hora, la gente está muy activa ahora mismo en el chat Lo estoy viendo, lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo ahí O sea, no para Vente ya al directo porque Para el vídeo, para el vídeo, para el vídeo Para el vídeo, necesito música de noticiario Música De noticiario, amigos, amigas Compañeros, compañeras, muy buenos días A todos, soy Folagor y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Es un vídeo que posiblemente se autodestruye Antes de que, bueno Después de que salga el Pokémon Presents Queda literalmente una hora, cuando estéis viendo este vídeo Seguramente quede media hora o quede en 5 minutos O a lo mejor ya lo ha pasado, no lo sé amigo Lo mismo has llegado tarde, me cago en la cona, pero Lo que tienes que hacer es irte al link que hay abajo en la descripción Para, bueno Para venirte a mi canal de Twitch, para poder reaccionarlo En directo, después compañeros Haremos análisis, haremos seguramente después Una charla con Frigo, con Sequian, con Daz Con Chuzo y con Len, hablaremos evidentemente De todo lo que pasará Después del Pokémon Presents y también comentaremos Todo el tema de Bokum, ¿vale? Del anuncio Bueno, del anuncio no, del torneo que hice El sábado y el domingo Luego también compañeros, esto lo haremos Ahora un poquito más adelante Abriremos esta cajita de sobres Esta caja de sobres Caja de sobres que Se la compré Bueno, la verdad que me dejó a muy buen precio Len porque se la regalaron por quedar segundo Es esta caja de sobres de un subcampeonato De De Pokémon Es caja de sobres de un subcampeón, amigos En inglés Y la mejor carta que hay es un Lugia alternativo Que por lo visto es la puta hostia Y encima en inglés No digo nada y lo digo todo Lo abriremos todo en directo Hoy se viene un día espectacular Bueno, mañana son los Squid Games La verdad que estoy un poquito como flipando En general con todo Pero amigos Ha salido un rumor Ha salido un rumor Me han pasado un tuit Lo he estado viendo Y la verdad que creo que estoy flipando Como sea real Como sea real Yo te lo juro que me levanto y me rapo Me rapo O sea, me rapo Literalmente, me rapo Me rapo, me hago cinco tatuajes Me suda la polla Pero amigos Soñar es gratis Estamos literalmente a una hora De... Del Pokémon Presents Y vamos a Hipearnos Vamos a putísimo Hipearnos Me cago en la cona Pero a putísimo Hipearnos Me cago en la cona Amigos Amigas Compañeros Compañeras Tenemos Rumor Importante Un rumor Importante Bastante importante Hay que decirlo todo Me han pasado este tuit Y yo he dicho Como sea esto real Yo me voy de la putísima vida Esto es lo que va a ser El Pokémon Presents El segundo más largo de la historia Va a durar 20 minutos En el europeo Y en americano Y 25 minutos En el japonés O en el chino No sé si Porque creo que hay rumores De que al final También va a durar 25 minutos En el europeo Veremos a ver Pero es el segundo Pokémon Presents Más largo De la historia Amigos Van a ser 25 minutos Joder O sea Joder La verdad Son muchos minutos Muchas cosas que anunciar Y yo es que no puedo También se me ha olvidado Hay sorteo Habrá sorteo Haremos un bingo ahora Depende de lo que Anuncien Y de lo que acierte Sortaremos O un juego O una Nintendo Switch ¿Vale? Así que se puede venir amigos No digo nada Y lo digo todo Ojito porque Este leak Si que puede cumplir Con más cosas De las que parece Porque hay cosas Que tienen sentido Y otras cosas que Es que Realmente diría Que casi todo Tiene sentido No digo nada Y lo digo todo Vamos a quitar un poco Lo que viene siendo Esta musiquita de noticias Porque creo que está Como un poquito En plan Me cago en la cona Y vamos a Empezar a leerlo El Pokémon Presents Del día 27 de febrero Va a contener Lo siguiente Esto lo veremos En menos de una hora Pero oh my fucking god Como sea real Empezará con un Pokémon Mundo misterioso ¿Vale? Un DX ¿Vale? Es decir Un remake De el Exploradores del tiempo Exploradores del cielo O exploradores de la oscuridad Que es posiblemente Y según Todos los fans Del mundo misterioso Ya sabéis que Yo no soy extra fan Del mundo misterioso Pero me gustan igualmente Dicen que es El mejor Pokémon Mundo misterioso De la historia Pues un remake Para Nintendo Switch Que saldría Atención amigos Saldría El 23 De marzo El putísimo 23 De marzo ¿Qué me estás Puto contando? Me voy O sea ¿Qué me estás Puto contando? Es decir Dentro de literalmente Menos de un mes Como esto sea real Yo me bajo los pantalones Y me desnudo O sea Literalmente Me desnudo Después Amigos de la metalurgia Detective Pikachu Volverá Será una secuela Del videojuego De Detective Pikachu Y aparte Se descargarán Casos Episódicos No sé La verdad Se va para el verano De 2023 Un juego De Detective Pikachu Que también contenerá Pues seguramente Casos Episódicos ¿No? Es como que El juego sale Y digamos que Poco a poco Irán desbloqueados Como casos ¿Vale? Más o menos Va a ser algo así La verdad que a mí El primer juego De Detective Pikachu No me gustó nada Hay que decirlo todo La película en cambio La verdad que me parece Una buena película Honestamente Así que Bastante bien Perdón Perdón Me he equivocado La demo Saldrá para el 23 de marzo El juego no se sabe Pero bueno O a lo mejor La demo sale hoy Pero el 23 de marzo Sale el videojuego Ya lo veremos La verdad Esto no se sabe Simplemente lo han puesto Y ya está Después Habrá como un parón De bombazos Por así decirlo Y bueno Pokémon Café Remix Parece que está más que confirmado Todos los rumores Hablan del Pokémon Café Remix Así que Con total seguridad Saldrá El Pokémon Café Remix Lo cual es como Oh my fucking god Y bueno Que añadirán Digamos Los starters de Paldea La verdad que esto No tiene mucha cosa No tiene mucho misterio Honestamente Y pues que quieres que te diga Plan O sea Plim Que quieres que te diga La verdad que a mí esto Me la suda bastante Luego Se rumoreó Y se sigue rumoreando Durante semanas Incluso diría que en meses Que Zacian Iba a estar En Pokémon Unite Pues parece Que este filtrador Acaba de anunciar De que Bueno Hoy se va a anunciar En caso de 50 minutos Me cago en la cona Se va a anunciar Que Zacian Va a estar Unbelievable Es decir Que va a estar Como personaje Para jugar En Pokémon Unite La verdad que Cuidado Cuidado De hecho Me dicen que ya está Anunciado el Zacian Simplemente que va a estar Ya para jugar En el día De hoy Más cosas Pokémon GO Vale Evidentemente sale Se dura 25 minutos El juego Perdón El Pokémon present Así que tienen que anunciar Cositas De Pokémon GO Un evento de Gimme Ghoul Vale Bueno Cositas de Gimme Ghoul Yo que sé Pokémon GO Scarlet Violet No sé qué La verdad que esto Son tonterías Honestamente A mí el Pokémon GO Me da un poquito igual Como ya sabéis Así que bueno Pues la gente que lo sepa Pues ahí está Luego El gran rumoreado Los juegos Antiguos de Pokémon Para Nintendo Switch Online Parece que van a anunciar El Pokémon rojo Azul Y amarillo Que se añadirán En la Nintendo Switch Online Y que están trabajando En un Pokémon Stadium And Pokémon Home Compatibility Es decir Que vas a poder llevar A tus Pokémon De Pokémon Stadium Vale Al Pokémon Home Lo cual la verdad Que eso creo que está Bastante guay Está bastante Bueno Digamos que puede ser La verdad No es ninguna tontería Y podrían sacarlo Honestamente Honestamente Y después dicen Que también Vale Van a sacar Los juegos De la Game Boy Los juegos De la Sí De la Game Boy Van a estar Digamos En venta Pero que se van a vender Por separado La verdad que no sé Esto es exactamente Lo que es Supongo que serán Los juegos de Game Boy En plan el rojo El azul El amarillo El oro Y el plata Entiendo que también Si no tienes La Nintendo Switch Online Pues puedes digamos Comprarlos Sin tener La Nintendo Switch Online No sé cuánto costarán La verdad Pero bueno Ahí están Así que hay Después Pokémon Home ¿Vale? Scarlet Y Violet Home ¿Vale? Digamos que van A salir O sea Vas a poder Llevar a tus Pokémon De Pokémon Home Algunos Pokémon No todos evidentemente De Pokémon Home A Pokémon Scarlet Y Púrpura La próxima semana A mí esto me chirría Un poco Honestamente Porque creo que No va a ser La siguiente semana Yo creo que va a ser Seguramente para Abril Yo honestamente Creo que va a ser para Abril Si es para la semana que viene La verdad es que Bueno Cambiaría el metagame Por completo De Pokémon Y digamos que El siguiente torneo de Pokémon Es Utrecht Que es decir El 18 y 19 de marzo Pues cambiaría por completo El meta Porque por ejemplo Estaría Incineroar Que Incineroar es un Pokémon Pues que va a estar seguramente De titular Y ahora empieza lo bueno Ahora empieza lo bueno Compañeros Pokémon Escarlata y Púrpura Los DLCs Holiday Tour Pass La verdad que lo han llamado así No sé por qué cojones Lo han llamado así Pero lo han llamado así ¿Qué quieres que te diga? Holiday Tour Pass Dos partes La primera se va a llamar The Golden City Es decir La ciudad dorada ¿Vale? Y The World's Awakens The World's Awakens Significa algo así como El mundo despierta O algo así por el estilo ¿Vale? Dice que la temática Va a ir de deseos Y de aventura Y que va a salir El 23 de junio Y el 23 de noviembre Eso van a ser las fechas De los DLCs De Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Ojito La verdad Bastante interesante Bastante interesante The Golden City Pues seguramente Una ciudad dorada A lo mejor tiene algo que ver Con Goldengo O no lo sé Y luego The World's Awakens Yo creo que tiene algo que ver Con AZ Posiblemente ¿Vale? Algo que ver con AZ Con Kalos Etcétera De hecho Nos dice aquí lo siguiente Podremos explorar El Norte Noreste Por así decirlo Depaldea Donde hay unas tierras Of Bounty Awaits La verdad que no sé Qué significa eso en inglés Si alguien lo sabe Por favor la verdad Que lo agradecería Pero vamos Que vamos a poder explorar El Noreste O sea digamos El Noreste La parte de arriba A la derecha De el De el Depaldea Bounty Awaits Dicen que Que el tesoro espera ¿Vale? Que hay como un tesoro Bueno Siguen hablando del tesoro No sé exactamente de qué Pero ahí lo sabemos Luego habla Hunt Demirage Storm Chaser S An Iron Seekle V Dice que podemos Cazar Los milagros Por así decirlo De Storm Chaser Que yo creo que será Suicum posiblemente An Iron Seekle La V de Virithion La verdad que tiene bastante Esto podría ser así Literalmente Porque la S Es de Scarlet Y la V de Violet Suicum Y Virithion O sea es que Tiene como que ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que todo tiene sentido ¿Sabes? Como no me puedo creer más Y luego lo siguiente es Suf Suf de Redless Terascalpa De Sublime Pokémon La verdad esto no sé qué es Pero habla de que hay un nuevo Pokémon Que se llama Terascalpa Que supongo que saldrá en los DLCs de Pokémon La verdad que yo no puedo más con mi vida Pero tiene todo el sentido Y tonterías no son La verdad Tonterías no son Y luego por último Por último Por último No me lo puedo creer One last thing Última cosa Todo en japonés Tiquitiquiti Pokémon Electrum Pokémon Electrum Nuevo concepto 2.5D Es decir El concepto de Octopath Traveler ¿Vale? Si no conoces este juego Es literalmente Estos gráficos ¿Vale? Me he puesto un vídeo de Alex el Capo Pues yo que sé Este es el concepto ¿Vale? Del Octopath Traveler Es un concepto Como 2D Pero 3D Es un concepto que puede molar muchísimo Y que es bastante god tier De Yoto O sea Una reimaginación en 2D De los juegos de Yoto Y se va para Primavera De 2024 ¿Vale? Que sería Aproximadamente Mayo De 2024 Es decir En un año Y tres meses La verdad Amigos Amigas Compañeros Compañeras Yo te lo juro Que es que lo leo Y me gipeo Lo leo Y me gipeo Lo leo Y me gipeo Amigos Chicos de Youtube Vente a mi directo ya de ya Estoy en directo Vente aquí Estaremos abriendo sobres Antes del directo Haremos el bingo Comentaremos absolutamente todo No aguanto más Vente ya de ya Pokémon Electrum Como hagan una reimaginación de Yoto Yo te lo juro Que me voy de la vida O sea, de verdad Me voy de la puta vida Yoto es mi región favorita Mi generación favorita Como sabéis Y volver ahí Con unos gráficos 2.5 Yo te lo juro Que es que Me quedo O sea, me quedo literalmente Es que no Fliparía en colores Honestamente Es que fliparía en colores Así que Nos vemos amigos Te espero ya de ya Vente ahí abajo